Lo que tengo no define mi personalidad Si en la cartera traigo puros verdes como lo que voy a fumar Pal bajón ahí traigo nieve de la más alta calidad Pelicones y un gallito pa'l camino voy llegando a la ciudad Tan malas lenguas andan sonando que conmigo deberían de cuidar lo que es de su propiedad Yo traigo protecciones efectivas para envidia y cero culpas ya que se quiso quedar Pero aquí andamos con la mente positiva trabajando duro donde no tiene final el mar La estrella del norte patrocina la salida en New York coronitas frías Y en la laja comenzar Buena compañía y bebida fría Ahora mismo como no jalo la banda pa' colimar Paso firme, humildemente voy escalando Ya mañana tengo solo buen gusto, caray tumbado No creo mucho pero hay tantos que me andan cuidando Sepa'l pendiente con la manzana y te respaldo Las malas lenguas andan sonando que conmigo deberían de cuidar lo que es de su propiedad Ahí traigo protecciones efectivas para envidia y cero culpas ya que se quiso quedar Pero aquí andamos con la mente positiva trabajando duro donde no tiene final el mar La estrella del norte patrocina la salida en New York coronitas frías Y en la laja comenzar Y seguimos rompiendo el hielo allá en Alaska con frita manzana Por ahí dicen que es como la del pecado Y si la pruebas hay que condenar ¡Compa Mica! 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 Gracias.